2019 fue un año increíble para los RPGs con sorpresas por todos lados como en subgéneros que algunos considerarían de nicho, así que prepárense porque el día de hoy en Gamebranks les traemos nuestra selección de los mejores RPGs de 2019. Comenzando en el número 10 tenemos a Kingdom Hearts 3, la esperada tercera entrega de una de las series de videojuegos más confusas que existen, y tampoco es como que no vayas a entender nada pero si te recomendaría ver al menos unos cuantos videos en la historia de Kingdom Hearts, es decir, son más de 10 juegos en total. Como sea, parece que el tercer capítulo de la serie principal de Kingdom Hearts fue todo un éxito con los fans porque ofrece un buen gameplay y un excelente diseño de niveles, aunque para ser sincero cuando hablamos de sistemas de números y estadísticas RPG si se queda algo corto. Sin embargo el aspecto que para mi se lleva la corona es la atención a detalle que tienen con el arte de cada mundo basado en su material original, desde el diseño realista de piratas del caribe hasta el estilo de juguetes de Toy Story. Número 9 Borderlands 3 Simple y sencillamente uno de los juegos más divertidos de este año, porque a pesar de que la historia y los diálogos no son muy buenos que digamos, e incluso quienes dicen que son bastante malos, el gameplay y el diseño de niveles son extraordinarios. Hay muchísima variedad aquí con las granadas, árboles de habilidades y literalmente miles o hasta millones de armas. En un principio no creí que me fuera a divertir tanto con este juego pero al poco tiempo me di cuenta de que estaba jugando casi a diario durante horas y horas, incluso en ocasiones me saltaba los cinematics del juego porque ya quería regresar a la acción. Y encima de esto también considero que Borderlands 3 es uno de los juegos con mejor soporte post lanzamiento por parte de sus creadores, porque constantemente están agregando contenido y haciendo diferentes eventos que agregan variedad a la experiencia. Número 8 Bloodstained Ritual of the Night El sucesor espiritual de Castlevania que después de una exitosa campaña de Kickstarter y múltiples retrasos, nos dio uno de los mejores juegos metroidvania 2D de los últimos años. La libertad de opciones de este juego es enorme y las mecánicas de combate son excelentes y altamente personalizables. Aquí podemos encontrar a diferentes personajes para ayudarnos en diferentes áreas como nuestras armas, la alimentación y muchas cosas más que afectan a tu modo de juego. Sin mencionar claro las diferentes habilidades que vamos desbloqueando en el camino. Es un juego difícil pero muy gratificante cuando logra superar los obstáculos después de hacer un poco de grinding para subir de nivel. Número 7 Pokémon Espada y Escudo O Sword and Shield como prefieren llamarle. Este fue uno de los juegos más controvertidos de este año con múltiples escándalos como por ejemplo el Dex Nacional. Pero a pesar de esto el juego se lanzó con críticas bastante positivas. No eran perfectas con la excepción de la de IGN que le dieron un 10, pero sí quedó como una entrada sólida en la serie que quedó muy lejos de las elevadas expectativas que teníamos por ser el primer juego de Pokémon en una consola de casa. Y la verdad es que sí tienen muchas cosas positivas, principalmente las mejoras de calidad de vida como poder saltarte los tutoriales que hacen que la experiencia sea mucho más simple y disfrutable para todos. Así que a pesar de todas las críticas sigue siendo un fuerte contendiente para un lugar en esta lista. Número 6 Dragon Quest Builders 2 Prácticamente Minecraft fusionado con Dragon Quest. Este juego toma lugar en una realidad alterna al mundo de Dragon Quest 2 en donde un culto prohíbe la construcción y la adoración de la diosa con la pena capital como el castigo. Y nosotros somos un constructor que despierta en una isla desconocida en donde no hay civilización después de ser rescatados del océano y debemos de regresar al mundo a su gloria original derrotando a este culto. Es una experiencia muy poco convencional pero que funciona bastante bien. Número 5 Star Wars Jedi Fallen Order El mejor juego de Star Wars que hemos tenido en años. Su historia es emocionante y encaja perfectamente en el universo de Star Wars, tiene un excelente sistema de progresión para desbloquear las diferentes habilidades y un gameplay que hace que cada batalla con un enemigo se sienta como un duelo real. Es el mejor sistema de duelo de sables que yo haya visto en un videojuego. Y en general Jedi Fallen Order es una fusión de muchos juegos diferentes que en conjunto nos dan una de las mejores experiencias de este año. Tiene elementos Soulsborne, Metroidvania, Uncharted, Zelda y muchas cosas más. Es un juego que realmente merece tu atención y que rompe con el molde de lo que es un juego de EA porque demuestra que hay una gran demanda por juegos single player sin microtransacciones. Y ya que estamos en el tema de juegos Soulsborne en el número 4 tenemos a Sekiro Shadows Die Twice, que no solamente ostenta un lugar alto en esta lista y en la de los mejores juegos de plataforma, sino que también es un fuerte contendiente para el mejor juego del año. Sekiro es una aventura épica que sirve como una secuela espiritual para Tenchu y que se desarrolla en una versión ficticia del periodo del Sengoku en Japón. Aquí seguimos un shinobi llamado Wolf que busca venganza después de que un clan secuestrara a su amo. Número 3 The Outer Worlds Este juego no pudo haber llegado en un mejor momento, porque justo cuando todos estaban molestos con Fallout 76 llegó esta secuela espiritual para Fallout New Vegas que es considerado por mucho como el mejor juego de Fallout. Y el éxito y la aclamación que tiene The Outer Worlds no vienen de la nada porque este juego fue creado por los desarrolladores originales no solamente de Fallout New Vegas sino de toda la serie de Fallout antes de que fuera adquirida por Zenimax y Bethesda. Es un excelente RPG en primera persona que a pesar de que se siente limitado por su naturaleza de juego doble A, se siente como si fuera un juego superior a Fallout en todos los sentidos. Y como actualmente Obsidian ya es propiedad de Microsoft, The Outer Worlds está disponible para Xbox Game Pass tanto en Xbox One como en PC. Número 2 Fire Emblem Three Houses La primera entrada para consolas de esta serie en más de 10 años y fácilmente es una de las mejores experiencias JRPG de este año con su clásico sistema de batallas por turno que se asemeja bastante a un tablero de juegos de mesa. Este juego busca recrear ese sentimiento de ser un líder de guerra con fuertes elementos de estrategia que dan como resultado batallas intensas que pueden durar hasta más de media hora. Honestamente si tu no eres fan de ese estilo de juegos Fire Emblem Three Houses no va a cambiar tu opinión, pero si si te gustan ese tipo de juegos es una experiencia que no te debes perder. Y por último en el número 1 Disco Elysium Un juego que para ser sincero ni siquiera lo tenía en mi radar para 2019 pero que demostró ser la mejor experiencia de un RPG de este año. Y creo que la mejor manera para poder describir este juego es como algo al estilo de Baldur's Gate o Divinity Original Scene porque conserva el clásico estilo de tablero para recorrer al mundo haciéndola de detective con mecánicas marcadas en el diálogo para poder navegar por las diferentes conversaciones. Tal vez esto no suene como la gran cosa pero hay que tomar en cuenta que este juego fue diseñado y escrito por el novelista Robert Kurvitz así que cada diálogo está meticulosamente creado para exponer diferentes puntos de vista sociales, políticos y ideológicos que te mantienen intrigado y pegado a tu pantalla. Esto combinado con un excelente arte inspirado en pinturas a mano nos da como resultado una verdadera obra de arte para todo fan de los juegos clásicos de RPG, actualmente Disco Elysium solamente está disponible en PC pero su lanzamiento para consolas está programado para 2020. Y esa es nuestra selección de los mejores juegos RPG de 2019, yo sé que este género aplica para muchísimos tipos diferentes de juegos así que intenté apegarme lo más que pude a juegos con un enfoque RPG marcado, pero si hay algún otro juego que crees que debió haber estado en esta lista déjalo abajo en los comentarios. Como siempre pulgar arriba y compartir nos ayuda bastante para que YouTube nos recomiende con más personas. Y si eres nuevo por aquí te recomiendo que te suscribas porque subimos contenido como este todo el tiempo y la mejor manera para poder verlo primero es con una suscripción activando la campana de notificaciones. Como siempre soy JB pueden seguirme en Twitter como arroba jlrok92 y nos vemos a la próxima aquí mismo en Gameranx.